El alcalde de Siguatepeque, Asli Cruz, ha lamentado que no se ponga a funcionar el policlínico en esta ciudad. Dice que se está perdiendo el edificio y es necesario trasladar el centro de salud Gustavo Boquín hacia el policlínico para que funcione todo. Abran eso, tomen decisiones al más alto nivel. Ahora mismo ha dicho el alcalde, si el policlínico ya fue triaje y tiene 14 camas donde puede atender partos incluso, entonces debe estar funcionando, dice el alcalde. Si el policlínico ya funcionó como triaje, si tiene zona de laboratorio, si tiene zona para emergencia, si tiene zona para farmacia, si tiene morgue, si tiene planta y tiene pozo de agua, ¿qué estamos esperando para que un centro de salud funcione? Tiene 14 camas, tiene para dónde poner suero, tiene un sitio para dónde poder atender los partos, tiene un sitio para dónde poder realizar procedimientos mínimos, sea citología, sea alegrado, sea procedimientos mínimamente invasivos. Está a punto de iniciar la sala de procedimientos en el Gustavo Boquín. ¿Quién reparó la máquina de anestesia? Este gobierno municipal, a solicitud de la directora regional de Comayagua. Por lo tanto, voluntad política se ocupa. Si esperamos los diseños, si esperamos identificar el presupuesto y después sigue la contratación de recursos humanos, señores, llegará el 2050, pasarán los cuatro años de la administración y no se tomará ninguna decisión. Como gobierno local puedo seguir lo siguiente. No podemos ignorar que la fundación está esperando, la fundación del hospital está esperando unirse. Se pudo está esperando unirse. Abran esa estructura. No puede ser que con fondos de subvención nosotros estamos pagando seguridad. El alcalde Ashley Cruz ha hecho el llamado para que funcione el policlínico en Ciguatepeque. Se ocupa, dice, voluntad política. Se llegará el año 2050, dice el alcalde, y no haremos nada, no tomaremos ninguna decisión. Abran eso, tomen decisiones al más alto nivel, ha implorado el alcalde de Ciguatepeque, que ve cómo el policlínico se está destruyendo, se está abandonado y no se toman decisiones. Abran eso, a la vez.